Otra vez igual, Saturno, otra vez igual. Esperar y sufrir, ese es tu signo. Sé que tengo una sensación de... de... de déjà vu. ¿Qué hago yo hablando en francés? ¡Nada! La madre es que me parió. No podía usted enterrar la katana bajo un árbol, ¿no? Tenía que tirarla aquí, al lago más profundo del lugar. Pues le digo una cosa. Que lo mismo tiene que plantearse llevar una normal. Así, recta. Ella sé que no le pega nada con el traje, pero... Tengo que recuperarla. O sea que se va a meter... otra vez. ¿Qué creencia le dio este hombre al agua? La contra está aquí. Dicen que aquí no se ve nada, ¿eh, no? ¡Aló! ¡Vamos! ¡Que lo ha encontrado! ¡La tengo! Hay que joderse. Que en su casa no encuentra ni sus calzas y a meterse aquí al lago y no para de sacar cosas. ¡Venga, vamos! ¡Por Dios, quítese de ella! ¿Qué es? ¿Qué es? Que no pude ver a alguien, hombre. Que con la abstinencia que está pasando puede ocurrir cualquier cosa, ¿eh? Venga. Venga. ¿Qué es? ¡Suscríbete!